¿Por qué en este gobierno ya nadie habla sobre la corrupción? Sergio Fajardo habla del gobierno Petro en el canal Cartagena. El presidente hizo una coalición con todos los que él atacaba cuando era congresista. Usted hizo la coalición con los mismos que había criticado toda la vida, se juntó con ellos, entonces habían criticado la mermelada y todo ese tipo de acciones en el Congreso, igual lo han hecho, entonces ¿cuál es el cambio? La política tiene cambios en la forma, ¿con quién me junto? Decía que esto no eran y ya se juntó con ellos, no hubo cambio en la forma de la política, ahora todo se va a justificar, todo lo que se criticaba ahora se justifica. Yo creo que uno tiene claridad en lo que va a hacer, tiene unos principios para actuar y tiene una capacidad para organizar y convertir en realidad lo que promete. ¿La palabra corrupción ha aparecido por alguna parte en Strobero? No. ¿Y entonces? Ah, pues no sé, ya no importa, pero no importa porque es que ahora sí es así. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que ser coherente, tiene que ser consistente con las cosas que dice y repito, pues es legítimo que esté gobernando, pero estoy haciendo una observación. Entonces, ¿pero cómo va a luchar contra la corrupción si usted trajo a su gobierno y los incorporó a los mismos que criticaba de corruptos? La lucha contra la corrupción, que ya lo dije, eso se olvidó. No, eso no pegó, como muchas veces se dice, aquí no pegó, eso se acabó la lucha contra la corrupción, que era una gran bandera.